qué onda chicos pues en esta ocasión vamos a puentear el cabezal de esta impresora para poder imprimir ilimitadamente si ya que en la máquina no deje imprimir si uno de estos cartuchos está vacío y ahora vamos a apuntar el cabezal para poder imprimir con cualquier cartucho vacío vamos a hacer es retirar estos dos tornillos este flex levantar y puentear los resortes que están atrás vamos a retirar los tornillos con mucho cuidado bien listo ahora vamos a retirar el flex bien vamos a meter un pedacito de cobre en cada entre los resortes para puentear una vez que ya tenemos desarmado vamos a ocupar estos alambres cortando un pedacito para encajarlo entre los resortes poniendo el cobre en medio de cada uno de los hoyos y de esta manera va a estar listo lo que vamos a hacer es puentear si meter aquí y acá un pedacito de alambre lo mismo en las demás para que nos deje imprimir con las tintas vacías si estas tres tintas de color están vacías porque lamentablemente este modelo se acota la tinta la uses o no bien así tienen que quedar los alambres y así es como los vamos a poner si los cuatro una vez que lo hagamos volvemos a montar todo pues bueno chicos así es como nos queda bien puenteado lo que vamos a hacer es ahora volver a armar todo poner los tornillos y volver a poner en su lugar todo si vamos a cuidar que coincidan los orificios de los tornillos conectamos otra vez el flex y listo chicos eso sería todo bien chicos antes de continuar hay que verificar que realmente estén los puentes ahí se alcanza a ver que no se haya zafado ninguno y procedemos a atornillar ahí se ve que ya está listo igual de este lado miren ahí se alcanza a ver procedemos a atornillar bien pues ya estuvo el puentecito ahora vamos a conectar este flex vamos a introducirlo y listo listo chicos ya quedó ahí vemos el puente volvemos a montar todo otra vez listo vamos a montar todo otra vez listo listo el cabezal sale jalando esta palanquita de la derecha lo suben y jalan hacia ustedes miren para ponerlo mismo procedimiento y bajamos la palanquita vamos a poner los cartuchos en su lugar vamos a poner los cartuchos en su lugar bien chicos cerramos bien chicos cerramos vamos a ver ahora si nos deben de imprimir porque en el informe imprimía ¿Mierda? y listo como ven no tiene tinta pero ya logramos imprimir vamos a Word vamos a prueba vamos a archivo imprimir nos tiene que aparecer ese mensaje le damos aceptar vamos a darle que no gracias y listo chicos ahí salió la impresión y eso es todo chicos con esa impresora un tip para poder imprimir sin tener que estarle poniendo cartuchos nuevos o que con el tiempo aunque estén llenos deja de imprimir y pues ahí está chicos cualquier duda aquí andamos saludos y 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